En esta sección se lanzarán preguntas para los panelistas, ellos tendrán que responder rápido, de la primera a 100 primera, conforme van respondiendo van pasando, de acuerdo al tema que yo les pregunto, pero si fallan, tienen que salir, se van, se van. ¿Sabe qué pasa hoy? Hoy es un día muy importante porque hoy vamos a hacer nuestra primera cultura futbolística y ustedes van a decir, además de eso, el nombre de la persona que invitarían a participar el próximo miércoles en cultura futbolística aquí, en caso de ganar. Si Alonso Solís gana esta cultura futbolística, ¿quién viene? Walter Centeno. Él sabe ya. Bien, bien. Bueno, ya sabe, si gana, Solís. Tiene que venir. Daniel Martínez. A el galán. ¿Y ya sabe? ¿Al galán? Bien. Sí. Maynor. Un buen amigo, Víctor Aymerich, un fiebre del fútbol. Bueno. Joa. David de Ash. ¿Y ya sabe? ¿Y ya sabe? Yo no sé, pero lo voy a preguntar. Ana Lucía. Defendiendo a las mujeres, Gaby Jiménez. Muy bien, muy bien. ¿Y ya sabe, Gaby? No, desde aquí yo creo que me está escuchando. ¿País? Mario Schmidt, de Heredia. Mario Schmidt. Mario Schmidt. Mario Schmidt. Tapón. ¿Tapón? ¿Tapón? Tapón. Oiga, eso va a sonar cuando ustedes van a ir saliendo. Ahora sí. Cultura futbolística, mientras suena la música. Sí, 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 Pablo. Pero puedo empezar como... Estoy un poquito nervioso. No, vamos a empezar de aquí. Siempre de Alonso. No, no, no. Hacia mi derecha. Me encanta. Qué respuesta rápida. Cultura futbolística. Pablo, en cinco se van. Pongan atención a la pregunta. Cultura futbolística de mundialistas ticos. Futbolistas, mundialistas, ticos. En Brasil, 2014. Joel Campbell. Oscar Duarte. Gaylor Navas. Junior Díaz. Granados. Marco Ureña. Celso Borges. Bolaños. Daniel Cambronero. Waylon Francis. Brian Ruiz. Dos, tres, cuatro, cinco. Decirlo de siempre. Decirlo de siempre. Decir Jamaica. Decir Jamaica. Solo suele decir. Decir Jamaica. No. La vi cerca, los míos. Uno menos. Ok. Uno menos. Nada más que los veo demasiado sentados y demasiado sentados. Yo estoy un poquito nervioso. La sentación. Le voy a ser honesto. O sea, me pone nervioso. Está la sensación de va nervioso. Sí, sí. Yo estoy tensa. Ana Lucía empieza usted. ¿Qué es Ana Lucía? Dios mío. Cultura futbolística de cosas que se encuentran en un estadio de fútbol. Marco. Un balón. La raya. Peripán. Graverías. La gramilla. Silbato. Perro caliente. Banderilla. Refrescos. La red. Banderilla. 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 Banderas. 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 Ya lo mejor. En todos los ensayos odia ganado. Me ganas. Banderas. Yo me ganas. Con specially. Dale, ya lo mejor. Cultura futbolística de legionarios ticos retirados. Austin Berry. Lavala Gómez. One Shop. Ronald González. David Díaz. Pablo Chinchilla. Marco Jiménez. ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Ese quién es? ¡Fuera! ¡Venga, bajada! ¡Yo lo llevo! ¡Yo lo llevo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Marco Jiménez, ¿tú eres amigo mío? ¡Claro! ¡Amigo! ¡Amiguísimo! ¡Ay! ¿Sabían? ¿Sabían que me quedé sola de este lado? Kelly, tranquila, tranquila. Para eso estamos en los caballeros. Me puedes acuerpar. Con mucho gusto. Sí, porque vea. Ok. Pero... Ahora sí. Le tocaba empezar a Alonso, entonces le va a tocar empezar a Daniel. ¡Ay, Dios mío! Solo quedan cuatro. Atención, Paté. Atención, Gaby Jiménez. Atención... Víctor Aymerich. Y atención... El galán. Si ganan algunos de ellos... ¿Puedo pasarme otra vez allá? No. Ok. Empieza... Cultura futbolística. Esto está difícil. ¡Ay, Dios! De equipos que comienzan con la letra A. Daniel. América. Hamburgo. A la vez. Atlético. ¿Cómo Hamburgo? ¿Con H? ¡Fuera! 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 Esta le toca otra vez a Ana Lucía. Ok. Ok. Cultura futbolística de mujeres deportistas en el mundo. Chiré Cruz. Gloriana. ¿Cuál es Gloriana? Villalobos. Ok. Pop solo. Pero, deportistas. Ronda, Ronda. Mary Jones. Marta. Celera Gómez. No. Es que dicen que ya antes de cantar, dicen que ya antes de cantar, participaba en natación. ¿Puedes llevarla aquí por aquí en natación? Muchas gracias. Ok, está bonito. ¿Me pongo en este lado o qué? Aquí. Venimos a la final. Vea, yo les dije. Se los dije, muchachos. En la hora buena. Uno aquí y otro aquí. Yo lo que no sé es cómo, ¿dónde se va a meter? Allá, María Chica. Ok. ¿Dónde se va a meter usted si gana? Porque el paté tiene que venir el miércoles aquí. El paté va a venir. Él no me puede decir que no. Ya yo le he dicho a él. Cuando él me dice algo, Alonso, tiene que ir. Yo voy y él tiene que venir aquí. Así. Muy bien. Esta está fácil. Aquí se decide quién es el ganador. Listo. De la primera cultura futbolística. Equipos de la MLS. Y empieza Daniel. Columbus Crew. Galaxy. Vancouver White Cups. New York City. New York Red Bulls. Ese es el mismo. No, ese es Red Bulls. A ver, Solís. Solís. No, no, no. ¡Ya gané! ¡Fuera! 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 Así que el primer ganador. Se lo dije. ¡Oígame! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oígame! El primer ganador. Se lo dije algo. No gané en un ensayo. Y le dije, me gusta la hora grande, la hora buena. Papá. Yo lo que no quiero es saber qué va a hacer usted, porque el miércoles, el miércoles... ¿Qué? ¿Pate tiene que...? ¿Pate? ¿A dónde estamos? ¿Acá? Ok. Walter Centeno. Te hablo a ti. Sí, tú. Walter tiene que venir. Tiene que venir. Él sabe. Un aplauso para los Solís. Muchas gracias. Muchachos. De los ganadores. Muchas gracias. Se lo dije. No ganó ni una sola en los ensayos y se vino a ganar en el momento del primer programa. Vamos. Vamos.